Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es cinco de junio del dos mil veinticuatro y tenemos noticias de último minuto. Lo primero que vamos a hablar es de cómo en medio de los conteos que se están registrando en todo el país y también en varios estados estuvieron a punto de tener a una candidata a la gubernatura por parte del PRIAN. Sí, estuvo muy, muy, muy curioso esto este en una conferencia de prensa. Esto realmente sorprendió a todo el mundo. Te vamos a hablar de cómo la nueva versión, la nueva tesis que han empezado a sacar que según esto desde Cuba influyeron y se entrometieron en el INE y esto llevó al triunfo de Claudio Sheinbaum. No, no es broma, es lo que están diciendo y vamos a hablar también de hoy un país acaba de felicitar a Sheinbaum, un país que tiene relaciones rotas con nuestro país. Es algo muy interesante y también obviamente vamos a ver otros temas. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con algo muy interesante que pasó. Hoy en Morelos, Lucy Mesa, la candidata del PRIAN a la gubernatura perdedora, que perdió por como quince puntos de ventaja, convocó una rueda de prensa para decir que, bueno, hubo fraude y que iba a presentar las pruebas, no presentó ninguna de precisamente esto. Lo curioso es que en medio de esta conferencia de prensa se aparecieron fiscales, fiscales de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y le informaron a Lucy Mesa de una investigación penal en su contra. Incluso la retuvieron y le señalaron que está siendo investigada por ejercicio ilegal de recursos de Graco Ramírez, fíjense. O todo esto quedó videogrado, finalmente era una conferencia de prensa y los medios finalmente lo comentaron. Vamos a verlo. ¿Cómo? Por eso, ¿no? Por eso, justo por eso. Por eso. Hola, maestro, ¿cómo están? Bravo, 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 bravo. A ver, a ver. A ver, compañeros. A ver, medios de comunicación, por favor. Por favor. Ahora sí, dígame. Fiscalía Anticorrupción. A ver, dígame. ¿Se da cuenta de investigación química? ¿Tiene una orden para la individualización? No, hombre, no. No, me han dicho que recabarles sus datos generales, es todo lo que tenemos. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Ahora en investigación, le piden individualización. ¡No está sola! 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 A ver, déjenos escuchar, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Una orden de investigación. ¿Pero para qué? Una orden de investigación que indigabilizar es todo lo que pasa. Justo en una conferencia de prensa, ustedes vienen a hacer una intimidación y un acto de estigamiento político. Totalmente. Bueno, al frente de los medios de comunicación. La diligencia es con la licenciada, entonces nos dirigimos a usted. Él es su abogado. Entonces, usted díganos si se niega o nos proporciona. Les voy a proporcionar los datos. Ok. Porque el que nada bebe, nada bebe. No, no podemos acertar en la mesa. Por supuesto. Aquí, vénganse, por favor. Vénganse aquí, por favor. De casualidad. ¿Por qué no creen que hay? De gusto, denunciamos el fraude y nos cae la antigua. De casualidad. No, bueno. Nada más le vamos a pedir que nos den. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza esta elección de Estado. No, déjense. No lo sé. Ahorita me van a notificar. No lo sé. Ahorita, a ver. Por favor. ¡Qué show! ¡Qué show! ¡Qué perversidad! Pero la pregunta es, perversidad ¿de quién? Porque en Morelos, el fiscal es Uriel Carmona. Uriel Carmona, que está muy enfrentado con la 4T. De entrada, con el gobernador de Morelos actual, Cuauhtémoc Blanco. De entrada. Y claro, con Claudia Schemann, ni se diga la presidente electa. Entonces, esto es interesante porque son fiscales de Uriel Carmona que llegan en contra del candidato del PRIAN. O sea, no puede decir la candidata del PRIAN. Es que nos mandó Morena. A ver, espérame tantito. No. Nada los mandó. Porque no solo eso. También recuerdo que Margarita González Arabia, la candidata ganadora en Morelos, la virtual gobernadora electa, también señala que lo va a cambiar. En una entrevista que fue publicada el día de la Universal, vean lo que pone. ¿Conserva su palabra de cambiar al fiscal Uriel Carmona? ¿Le preguntan a Margarita González Arabia? Sí. Porque es un desgaste muy grande de la fiscalía y yo creo que tenemos que hacer una renovación. Una mayor sinergia entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía. Y también incorporar una relación más fluida y sana con los magistrados, jueces, ministerios públicos. Fortalecer a los ministerios públicos para que podamos tener un sistema de justicia más adecuado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Uriel Carmona manda de esta manera, pues sí, de una manera muy perversa, acosar a Lucy Mesa? ¿Será que está buscando Uriel Carmona, pues, un favor de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué le dijo Margarita González Arabia que lo va a correr y tiene el poder de correrlo? Va a tener la mayoría centrada del Congreso de Morelos y además también va a tener el poder de cambiar la Constitución en Morelos. Ella incluso señala que el nuevo fiscal debe durar solo seis años. Lo que dure el gobernador es lo que debe durar también los fiscales, lo que él se me hace espléndido. Que el nuevo gobernador, pues, elija a su propio fiscal que sea autónomo, pero que nada más dure seis años, que no sean heredados. Entonces, sí pasó esto de una manera súper curiosa. Bueno, en otro tema, hoy, Pedro Ferriz Jr., digo, Pedro Ferriz de Con, el papá, saca algo nuevo. Ante el hecho de que Claudia Sheinbaum está ganando ahorita más votos en el conteo, o sea, está quedando totalmente ridiculizada Xochitl Galvez. O sea, fue ridiculizada en el conteo rápido, en el prep, Y ahora, en el conteo distrital, porque ella sí lo dijo, bueno, pues sucede que han sacado la nueva tesis. La nueva teoría es que hay, hubo un hackeo de parte de piratas informáticos cubanos con inteligencia artificial introducidos a la base de datos del prep. No es broma, no es exageración, bueno, sí parece broma, pero así lo están diciendo. Vamos a escuchar a Pedro. Raidel Montesino Perurena. Él es rector de la Universidad Tecnológica de La Habana, en Cuba. Ha estado en México, en reiteradas ocasiones, en el país. Ha entrado de manera clandestina, con equipos de cibernautas que le han ayudado en un proceso que, según se me informa, pudo haber aplicado un programa de inteligencia artificial que, selectivamente, conforme iban llegando los votos reportados al Centro de Cómputo Central en el Instituto Nacional Electoral, se cambiaban los votos por aquellos que resultaran convenientes para dar un total holgado para Morena y sus aliados. ¿Qué esto pudo haber sido? Bueno, si hubo intervención cibernética de los rusos en las elecciones en los Estados Unidos, yo no sé por qué no puede haber una intervención cubana con un señor como Raidel Montesino en las elecciones en México, pero todos nos quedamos quietos. La aceptación de Xochitl Galvez, sigo viéndola inmadura, irresponsable, porque no se trata, Xochitl, de tu derrota. Se trata de la nuestra. ¿Qué onda? Fíjense que esto no es solo una invención de Pedro Ferris de Conn, no, 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 no. Es algo que sí han empezado a rolar en las redes sociales. Que esta persona, vamos a ver, vamos a conocer, Raidel Montesino Perurena, que es rector de algo que se llama Universidad de las Ciencias Informáticas, que efectivamente está en La Habana, Cuba. Y bueno, se dice, rector y profesor titular de la Universidad de Ciencias Informáticas, graduado de Ingeniero en Telecomunicaciones Electrónica en la Universidad Tecnológica de La Habana en 2003. Obtuvo el grado científico doctor en Ciencias Técnicas en 2003. Cursor de Especialidad de Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional en 2016. En la UCI, o sea, esa universidad ocupó además la responsabilidad de director de redes y seguridad informática, vicerector de tecnología, vicerector primero. Ha participado en varios eventos científicos internacionales, ha publicado en diferentes resultados de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el que ahora le echan la culpa. ¿De qué? A ver, un grupo de hackers cubanos con él se introducieron clandestinamente a México y a través de un software de inteligencia artificial, y honestamente no sé por qué inteligencia artificial, no es necesaria una inteligencia artificial, pero bueno, escena padre. Ellos lo introducieron en el centro, en el, ¿cómo es? En el headquarters del INE, y eso, ese software finalmente hizo el fraude. A pesar de que ahorita están contando los votos, acta por acta, voto por voto, casilla por casilla, si ahorita nada tiene que ver el PREP, ahorita se está registrando todo eso de manera física, y Claudio Germán está obteniendo más votos todavía, bueno, pues es este señor al que le echan la culpa. Pero no, vuelvo a repetir, no es una invención únicamente de la imagen y la imaginación de Pedro Félix de Cong, no, 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 es la nueva estrategia de guerra sucia, que es que siguen, siguen, o sea, con esa estrategia perdieron hasta la camiseta y la vuelven a aplicar. ¿Por qué? Yo creo, pues porque no tienen otra opción, o sea, solo saben hacer eso. Es bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Aplico esa estrategia o me retiro? ¿Me muero? No, pues, está bien, es que es así lo único que sé hacer. Ok, está bien, pero no se volver a perder, no hay problema, es que es lo único que sé hacer. Guerra sucia. Perfecto. Bueno, en otros temas, hoy, el expresidente PRI, Enrique Peña Nieto, ojo con el dato, llama y felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones presidenciales. El expresidente PRI que entregó el PRI a Morena, esto le informó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. Es interesante, porque hace esto, Peña Nieto, hoy, que los PRIistas, como Alito, dicen que hubo fraude electoral, ¿no? Ahora es que Peña Nieto ya está en la parte de Morena, ya se fue al Ferro del Mazo, Ayruviel Ávila se fue al Verde, alejan todos sus cuates, pues ya, pues Peña Nieto va a ingresar a las filas de Morena, más falta que diga eso Alito. Probablemente lo va a decir, por increíble que parezca. Pero, sí, es relevante, ¿no? O sea, este PRIismo que honestamente se encuentra total, absolutamente, en, pues, la esquizofrenia. O sea, no saben qué hacer. Igual como Suchil, no saben qué hacer. A ver, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Van a reconocer la elección y aceptar los resultados o van a decir que es fraude electoral? Porque han dicho las dos cosas al mismo tiempo, incluso en el mismo tweet, en la misma oración. Han dicho, literal, reconozco mi derrota, reconozco el PREP, pero fue fraude. ¿What? A ver, no puedes decir eso al mismo tiempo. No lo puedes comentar. No, no, se vale. No, no, no. No, perdone. Es como decir, estoy seco, mojado. No se puede. Es una contradicción en sí misma. Pues lo que hacen los PRIistas y los panistas, los perredistas y Sochi. Y ahí está, también, con el PRI. Sale, felicita Peña Nieto, que fue un gran PRIista, el último presidente PRIista, seguramente de la historia. Felicita a Claudio Germán y al mismo tiempo el PRI dice, es que fue Gerardo de Ido, la felicitamos. Pónganse de acuerdo. Por cierto, hoy otra felicitación interesante se registró. Muchas felicitaciones ha recibido Claudio Germán. La verdad es que me ha sorprendido más que López Obrado, más que López Obrado. Ha recibido felicitaciones no solo de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, ¡ay, qué flojera de países! No, de Macedonia, de Nigeria, de Lituania, de países árabes, por ejemplo, aquí en la misma nota, dice, recibió de su majestad Salman Bin Abudaliz Al-Saúd, de Arabia Saudita, Alexander de Croo, ministro de la Unión Europea, Zelensky, imagínense, Humillo Kishida, primer ministro de Japón, etcétera, etcétera. Es que una cosa sea como que se ha realizado a nivel mundial el triunfo de Sheinbaum. Se ha viralizado las felicitaciones. Se volvió una especie de meme, vamos a llamarle así, que todo el mundo está felicitando a Claudio Sheinbaum. Todos. O sea, imagínense, de Macedonia del Sur. Chicago. Yo no sabía que hubo Macedonia del Sur. Vamos a ver, es que son, si está muy, 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 muy extraño, o sea, bueno, no muy extraño, sino, este, por ejemplo, vean, veamos a ver un poco el tweet de Claudio. El primer ministro de Kuwait, bueno, pues, ¿no? A ver, ¿quién más aparece aquí? Este, del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, bueno, aquí de el World Jewish Congress, Congreso Mundial de Judíos, ok. La ONU, bueno, está bien, Evo, perfecto, miren esta, ¿este de quién es? De, de Macedonia, aquí está, de Macedonia. Este es de Nigeria, presidente Bola Tinubu. Este es de, ah, bueno, del areo saudita, lo cual está bien, ¿no? También, ah, el príncipe heredero, el machuchón, porque no es el papá, es el príncipe heredero el que gobierna a la saudita. Miren, este es de Bélgica, Alexander de Croo. Este, en fin, o sea, es que ha recibido de un montón de lugares, de un montón de lugares. Y ¿qué creen? Recibió una inesperada felicitación de Ecuador. Sí, ¿cómo no? Está tan viralizado esto, se lo dio una especie de meme que tuvo que participar Novoa y manda a felicitar a Claudio Chamón. El pueblo de Ecuador felicita al pueblo de México por las elecciones libres y democráticas realizadas el pasado domingo 2 de junio en las que ahora resultó elegida la señora Claudia Chambán como presidenta. La señora le ponen, aunque bueno, es doctora. Ok, está bien. Lo cierto es que, de todos modos, ¿cómo la vi? ¿Ecuador? Por eso hablando de temas internacionales, digo, ya tú no lo dice la prensa nacional. El superpreso ha rebotado. Se encuentra en estos momentos en este video en 17.46 pesos. En el primer momento fue 17.82 y ya vemos que está, digo, ya va a parar los 16 pesos de nuevo. Se terminó la crisis que no duró ni 48. En otros temas, por cierto, Dante Delgado saca un video y en video donde señala que Morena debe aguantarse y deben aceptar el fraude en Jalisco. No dice eso, pero prácticamente lo dice. Amigas y amigos de Jalisco. El domingo pasado reafirmaron su respaldo y confianza al proyecto de Movimiento Ciudadano encabezado por Pablo Lemus. No vamos a permitir que el triunfo obtenido en las urnas se enrarezca por el miedo y la violencia que Morena Jalisco pretende difundir. Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado para que actúan con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Basta ya de generar un clima de violencia y en cono entre las personas. Permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales. Jalisco y México merecen cerrar este proceso electoral con civilidad y en paz, como lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano, en todas las elecciones federales y las diferentes elecciones estatales celebradas el 2 de junio. O sea que acepten el fraude y ya cállense, pichos morenakos. Pero no va a aceptar, Mario Delgado. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Está y se robaron la elección y quieren validar ese robo. No lo va a aceptar, Mario Delgado. No va a aceptar, Mario Delgadillo. No lo va a aceptar, Mario Cienbaum, y no va a aceptar López Obrador. No, no, no. Bueno, lo curioso es que sale este personaje de Dante Delgado. Y es curioso el caso de MC, porque MC, aunque aumentó su votación en general en la presidencia, queda en tercer lugar, pero bueno, tuvo 10%, están muy bien, perdió sus bastiones, perdió Nuevo León, perdió Jalisco, o sea, perdió todo en Jalisco, ahorita están intentando robarse la gubernatura, no creo que puedan en una de estas, sí, pero se la están robando, pero perdieron la elección. Y vamos a poner que se la roben ahorita, les prometo que seis años van a desaparecer por completo. Esto, ese agravio va a que permanecer ahí y se le va a cobrar muy fuerte a Pablo Lemus. Pero bueno, al margen de esto, pierden todo. Y lo curioso es que Dante Delgado también pierde. Pierde su hijo, porque Dante Delgado había metido a su hijo como senador. Los dos pierden. Pierde Luis Donaldo Colosio también, el que decían que iba a ser el salvador de MC, también pierde. Samuel García, Mariana Rodríguez, también pierden. Hoy Obrador hace referencia a esto y habla del caso de Colosio, porque ahora ya nadie lo quiere decir, porque todo el mundo lo veía. Guau, es que ese va a ser el nuestro Golden Boy. Decían, güey, quedó en tercer lugar. ¿Ustedes creen que los mexicanos, hago la pregunta a todos, saben que ganó Morena en Nuevo León, la senaduría? Y que con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar Luis Donaldo Colosio, en tercer lugar, en Nuevo León, ¿cuántos lo saben? Sí, claro, están intentando proteger al Golden Boy, pero fueron humillados, todos estos personajes totalmente humillados. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.